Charles Leclerc mostró su lado más tierno al presentar una serie de fotografías de su perrito durante el Gran Premio de Miami, lo que desató una ola de ternura en redes sociales. El posteo, que rápidamente se volvió viral, capturó la atención de los internautas al mostrar al perrito posando con su propio gafete VIP de F1 personalizado, que incluía su foto, nombre completo, Leo Leclerc Saint-Mleux, y un código QR. El nombre del perrito es de forma de la combinación de los apellidos del piloto de Ferrari y los de su pareja, Alexandra Saint-Mleux, un estudiante con la que Leclerc comenzó una relación en 2023. La imagen de Leo Leclerc conquistó corazones en redes sociales y mostró otra faceta de uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1. ¡Gracias!